en esta ocasión les estaré mostrando los nuevos glitter pop para labios del corporativo maravillos estos son de KJ y vienen en este formato así en tubito es de plástico la tapa color plata y su aplicador es normal como cualquier otro labial en esta ocasión me los estaré probando en los labios para que ustedes miren como se ven el primero que les voy a mostrar es este azul que lleva por nombre Poker bueno pues este azul se ve así es como un azul cielo pero bastante llamativo en verdad se siente que ya está empezando a secarse me acerco para que ustedes lo vean y vamos a retirarlo con una toallita para desmaquillar a ver si no es tan difícil y no como ustedes pueden ver se retira fácilmente entonces eso es algo bueno de que no tengas que estar tallando mucho tus labios este es en el tono es un color nude es más o menos del tono de mis labios y pues se ve un poco más discreto pero con ese pop de brillo entonces así se estaría mirando este tono el que sigue es en el tono flop este si se fijan es el puro glitter no tiene una base rosada es el glitter rosa pero no tiene una base entonces lo pueden utilizar así simplemente el glitter pueden aplicar un rosa del tono que ustedes quieran y encima aplicar este glitter y se mirará hermoso aquí se los muestro como queda el que sigue es en el tono odds este que les acabo de mostrar a cambio del rosa ese si trae una base de color por eso es que se mira un poco más cubierto de brillo este es en el tono bluff como pueden ver aquí pues se ve blanco vamos a ver si queda blanco o solamente deposita glitter solamente deposita brillo no tiene como quien dice una base blanca solamente es el glitter se ve como tornasol con destellos verdecitos amarillos y así lo que me gusta aún de este que no tiene tanto color por así decirlo es que hace que tus labios se vean mucho más carnosos yo si tengo mis labios gruesos pero con esto en verdad te da un poco más de volumen te da ilusión de que se los tuvieran más carnosos y si tienes tus labios muy delgados créeme que esto te encantará vamos con el último y este es en el tono roise que es un rosita un poco más claro que el otro rosa que les había mostrado efectivamente este labial también trae una base en el color rosa pues esos son los tonos que yo tengo de este glitter pop es un lanzamiento del corporativo maravilla es uno de sus últimos lanzamientos es todo por el video de hoy espero que les haya gustado no se olviden de dejarme su comentario nos vemos en un próximo video un gran beso para todos ustedes bye